Te regalo mis días Te regalo mi sol Te regalo mis besos Todo mi corazón Te regalo todo el mundo de amor Te pido que me ames No lo hago yo Que muera el vacío Que muera el dolor Que me dejes amarte mi amor Regálame muñeca hermosa Tu corazón color de rosa Regálame muñeca hermosa Tu corazón a mí Regálame muñeca hermosa Tu corazón color de rosa Regálame muñeca hermosa Tu corazón a mí Te regalo mis días Te regalo mi sol Te regalo mis besos Todo mi corazón Te regalo todo el mundo de amor Te pido que me ames Como lo hago yo Que muera el vacío Que muera el dolor Que me dejes amarte mi amor Oh, 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 oh No, 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 no